¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONERS! 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 Tecnología de NVIDIA y AMD Va a tener, va a ser compatible con el Super Sampling de NVIDIA También va a tener lo que es NVIDIA Reflex También va a tener Super Resolución Compatible con Super Resolución Y claramente va a tener mejoras Por ejemplo, mayor resolución Sombras, detalles, reflexión Ahí ver en pantalla Oclusión ambiental Y otras cosas más, también pantalla Ancha, ya sabes Lo que te puede dar tu PC en ese sentido Pero claramente es una versión muy superior A la de una Playstation 4 No sé por qué Sony Bueno, si Sony hace de esta Una versión como Por ejemplo, Ghost of Tsushima Te le puede hacer la misma Mejora para Playstation 5 60 FPS, compatible con el Mando del DualSense El SSD, y voilà Versión del director Bueno, veremos si Sony se atreve Pero de que le da para hacer una versión mejorada Como hizo ya, por ejemplo Bueno, ahí está también The Stranding Ahora va a salir Un Charter 4 Con el Con el Lost Legacy Lo podría hacer Pero Estos son las novedades Que van a tener El God of War para PC Que sale el 14 Pasamos ahora con un rumor Por supuestamente esto viene Los creadores de Destrucción Bueno, vamos a pasarlo ahora Con otro estudio Que yo confío más Pero esto es un rumor Pasamos ahora con un rumor Se filtra la versión de Playstation 4 De Horizon 2 Hay imágenes Voy a poner las imágenes Porque no comprometen nada No es un video Son imágenes Una gente jugando Pone Bueno, desde su TV Y le lanza imágenes Se puede ver Que es rusa Porque está en ruso Claramente los rusos Fueron los primeros En tener una Playstation 5 La tenían Mucha información Que salía Salía también De ese grupo de rusos Que tenían una Playstation 5 Pero también Ahora sale Que tienen la versión De Playstation 4 De Horizon 2 Cuidado Con los spoilers Porque anda Ya me imagino Versión Jack Ya sabe Que Playstation 4 Se le pasa La mano de Jack Acaba de salir Hace poco Una información Mucha gente Ya le pasó La mano de Jack Mucha gente Lo dijo en los comentarios Lo con Ya yo le pasé La mano de Jack No me interesa El multijugador Me interesan Los juegos de Sony Y esto no cuentan Con multijugador Me vale un pepino Decía mucha gente En los comentarios Esta copia Está regada Y hay mucha gente Jugando el juego Tenga cuidado Tenga mucho cuidado Otra cosa Que tengo que decir Es que Por las imágenes Se ve que la versión De Playstation 4 Está a la altura Mire la imagen Como se ve Se ve espectacular Aunque es una imagen Hay que ver un No un gameplay O por ejemplo Ver un video De momento Aléjese Aléjese Pero de lo que se puede Apreciar De esta imagen La versión De Playstation 4 Se ve Muy bien Y eso era algo Que ya había dicho Guerrilla Games Pero mucho cuidado Porque anda Ya en muchos lugares Información Y la copia Que mucha gente Lo está jugando De manera Jack Esta versión De Playstation 4 De Horizon 2 Pasamos ahora Con Phil Spencer Phil Spencer Habla en esta Entrevista Que Serie X Y Serie S Ha sido la consola O las consolas Más vendida Que cualquier Xbox Anteriormente En el mismo Período De tiempo Serie X Y Serie S Ha vendido más Que cualquier Generación De Xbox Ya sea 360 Ya sea Xbox One Ya sea La primera Xbox Esta Ha sido La Por ejemplo La generación Que le ha ido En ventas De consolas Muy bien Dicho por el propio Phil Spencer Lo que yo siempre dije Ya Microsoft Había corregido Un montón de cosas Va a ser una generación Apretada Sony Inicio muy bien Pero Microsoft A final de año Del año pasado Fue que vino a tener A Halo Y vino a tener A Forza Horizon 5 Y se notó Claramente Las ventas Que impulsaron Estos videojuegos Cuando empiece La maquinaria Empiece todo Ya se verá También Como irá mejorando Mucho más Por eso Yo siempre digo Y siempre he dicho Hasta dos años Atrás Que va a ser Una generación Reñida Claramente Sony tiene un gran año Con Horizon 2 También con God of War Ragnarok Y ni se diga Con otros videojuegos Ya sea Por ejemplo For Spoken Aunque yo paso de él Pero habrá gente Que le interese Hay que ver Final Fantasy Bueno hay que ver También Gran Turismo 7 Entre otros videojuegos Que pueda tener Por ahí Pero será un año Interesante También para Xbox Con Starfield Refile Hay que ver Si tiene Seguramente Tiene algo más Debajo de la manga Ya veremos Pero realmente Xbox Está dando pelea Aunque la marca Playstation Es más reconocida Es más vendida Pero eso No le quita mérito A lo que está haciendo Serie X Y Serie S Y también Cuando empiece El Game Pass Cuando empiecen A salir Los títulos Día 1 Tanto de Xbox Game Studio Como Bethesda Ya verán Que eso también Hará un boom En las ventas De Serie X Y Serie S Porque he visto Mucha gente Que me dice Locón Soy de Playstation Mi Playstation En mi país Vale el doble De lo que cuesta Una Serie X Pero también Yo veo el Game Pass Me ahorraría Mucho dinero Y realmente Hay que entender Que mucha gente También empieza A ver Su bolsillo Eso también Va a afectar Y claramente El servicio Que no tiene competencia Xbox Game Pass Es un plus Ultra adicional Que también Empezará a cuajar Ya está cuajando Pero va a ayudar Mucho Mucho A Serie X Y Serie S Pero Según Phil Spencer Xbox Serie X Y Serie S Han roto Todos los récords De ventas De anteriores Generaciones Si nos vamos A ventas De consolas Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!